Y bueno, lo ocurrido en San José no es un caso aislado. La lamentable verdad es que los tiroteos masivos son una constante en este país. Algunos estados incluso aprueban leyes para que no sea necesaria una licencia para comprar un arma. Y como nos dice Pablo Gatto desde Washington, las ventas de armas y las muertes por disparos siguen rompiendo récords. Este fin de semana hubo al menos 12 tiroteos masivos en 8 estados, con un saldo de 11 muertos y 70 heridos. Además del tiroteo en San José, California, hoy hubo otro en un complejo de apartamentos en Texas, con 3 muertos y un herido. Esto sucede cuando la legislatura de Texas aprobó una ley para que los mayores de 21 años puedan comprar un arma sin licencia ni entrenamiento. El gobernador republicano Greg Abbott y la Asociación Nacional del Rifle apoyan la ley. Pero este tejano se opone y dice que no todos tienen el equilibrio psicológico para tener un arma. Los tiroteos son constantes. En marzo, 8 personas fueron asesinadas en Atlanta. Ese mismo mes, 10 personas murieron en un supermercado en Colorado. Eso, mientras aún están frescas en la memoria las imágenes del tiroteo en El Paso, donde murieron 23 personas. O las de Parkland, en Florida, donde murieron 17. Habían niños en el piso sangrando y yo empecé a llorar porque, pues, mucho susto. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? ¿Qué nos pasa a nosotros? Se preguntó el gobernador de California tras el tiroteo en San José. Pero lo cierto es que las ventas de armas siguen rompiendo récords, así como el número de muertes por violencia de armas. Biden urgió acción al Congreso, pero republicanos y demócratas siguen sin entenderse. El resultado es que este año llevamos de promedio un tiroteo masivo diario. En Washington, Pablo Gato, Univisión.